Andrew Garfield volvería para continuar con la historia de su Spider-Man, pero hay detalles que pueden decepcionar a los fans. Además Hugh Jackman continuaría en la saga del multiverso, pero solamente si es que dos grandes héroes lo acompañan para su siguiente aparición. ¿Serán ellos los vengadores del multiverso? Además tenemos más noticias. Antes de comenzar no olvides suscríbete al canal activando la campanita para que no te pierdas de ninguno de los videos. Y también sigan la nueva página de Facebook para mantenerlos al día con todas las noticias. El link está en la descripción de este video. Chapa tu canchita y sube el volumen porque aquí comenzamos. Y quiero anunciar algo importante. El último viernes fui invitado al podcast de Héctor, un gran comediante peruano. Algunos lo reconocerán por aparecer engatada de vatos del canal de No Somos TV y también ser la dupla del grillo en NN Entrevistas. Él tiene un canal llamado Héctor 616 y cada viernes estaré ahí a las 8pm horario de Perú para hablar en una mesa acerca de las noticias de la semana. Así que no se olviden, suscríbanse también al canal de Héctor y visiten el video del en vivo de este viernes. Comenzamos por algunos preocupantes detalles sobre la película de los Thunderbolts. Para comenzar parece que se habría revelado el motivo por el cual el grupo llevará ese nombre y sinceramente es preocupante. La insider Can We Get Some Toast indica que en la película se pondrá que Jelena Belova nombra al equipo como Thunderbolts ya que así se llamaba su equipo de fútbol cuando era pequeña. Posiblemente en el tiempo en que ella vivía con Nat, Red Guardian y Melina en Norteamérica. Por si se lo preguntaban, en los cómics el primer grupo de Thunderbolts formado por Semo y otros villanos haciéndose pasar por héroes tuvo el nombre solo porque sonaba bien. Pero me preocupa que en el UCM se use un recurso tan facilista y simple. Si asumimos que esto termina siendo cierto, considero que es un error, sobre todo porque la película anterior a esta tiene una presencia muy fuerte de Thunderbolts Ross. No es necesario que Red Hulk aparezca en la película de los Thunderbolts, pero tener a Valentina Alegra de Fontaine, la cual trabaja directamente con el gobierno como jefa de la CIA, da la potestad para que ella nombre al equipo en honor al presidente Thunderbolts Ross, o mejor dicho expresidente Thunderbolts Ross, como una medida de su gobierno que habría dejado luego de ser derrocado. Él no tendría que aparecer, no sería necesario que salga. Pero al menos haces una mejor justificación de que el nombre vino del más reciente presidente norteamericano. Además dejas la posibilidad abierta para que él aparezca en una secuela, ya que en los cómics Red Hulk formó una versión de los Thunderbolts como un equipo de operaciones encubiertas, como está sucediendo en esta adaptación. Además de eso, el insider Daniel Richman señala que Bucky Barnes será puesto de lado para esta película. Y esto, si es que termina siendo real, me molestaría bastante. Un usuario preguntó al insider por el orden de prioridad de los personajes del equipo en la película y Richman dijo que el orden de prioridad será de la siguiente forma. El primer nombre es el personaje más importante o en el que en el filme más se enfocará. Y el último nombre de la lista es el que va a tener menos nivel de prioridad. Como ven, Yelena está primera, luego Val, Sentry, Ghost y Taskmaster están en el mismo nivel, US Agent, Bucky y Red Guardian. Si esto termina siendo real, me parece un gran error poner al Soldado del Invierno o Lobo Blanco en un nivel casi a la par que Red Guardian. El UCM estaba construyendo una buena historia para Bucky hasta luego de Enge. Él debería o sería el más óptimo para liderar a los Thunderbolts. Es un super soldado, trabajó directamente con el Capitán América, formó parte de los Vengadores, peleó contra Thanos en dos grandes y definitivas batallas para el universo. Pero la que tendrá más relevancia y será líder es Yelena. Eso a mí me parece inclusión forzada, porque no veo una justificación para que un personaje que tuvo una sola aparición en una película. Que dicho sea de paso, la película no dio la talla y donde fue un personaje secundario y además también tuvo una aparición en la serie de Hawkeye, tenga la relevancia como para estar por encima del Soldado del Invierno e incluso por encima de otros personajes que son super soldados o tienen poderes. Pero al final veremos qué sucede ya que estos son rumores. Por otro lado, se habría confirmado la aparición de una mutante reconocida del universo X-Men de Fox para una próxima película y esto viene de un medio que los insiders reportan como una fuente confiable. Cuidado porque lo siguiente podría ser considerado como un spoiler si es que termina siendo real. El medio Scarlet Witch Updates indica que a sus manos llegó un CV o Curriculum Vitae, el cual confirmaría a Daphne Keen en Deadpool 3 o Deadpool y Wolverine. El medio no puede compartir el documento ya que esto podría comprometer a su fuente, así que es entendible porque no lo van a colocar. Esto tendría sentido debido a que el tráiler de Deadpool 3 habría mostrado una escena que corresponde a la línea de tiempo de la película Logan. Y les compartí en otro video una teoría de cómo encajaría eso con el cameo de Laura, pero ya siendo más joven y no una niña como la vimos la última vez. Les recomiendo ir a ese video que está saliendo en este momento como recomendación para profundizar en eso. Este fin de semana se ha reportado que Andrew Garfield volvería para seguir contando la historia de su Spider-Man. Solamente que hay un giro en todo esto. No Way Home nos dio el Spider-Verse que muchos estábamos esperando desde hace tiempo. Recordemos que cuando llegó Amazing Spider-Man 2, rumores decían que algo se estaba trabajando para que Andrew y Toby estén en una película juntos. Tengamos en cuenta que en ese tiempo el hackeo a Sony confirmó que esto ya se tenía planeado. Se había pensado una cinta que uniría a ambos Spider-Man, pero esto recién se hizo realidad en el UCM con No Way Home, incluyendo al Spider-Man de Tom Holland. Desde esa aparición se especula cuándo sería el regreso de Andrew en el rol, y parece que habría una respuesta a ese interrogante. El insider Alex Pérez ha señalado lo siguiente cuando fue consultado por un fan acerca del regreso de Andrew como su Spider-Man a futuro. En realidad no quiero subir la esperanza de las personas con esto porque las chances de que él tenga una película individual son realmente mínimas. Una continuación de su historia es 100% seguro que vendrá, pero no es la garantía de que habrá otro filme en este momento. ¿Qué es lo que quiere decir el insider? Que la historia del Spider-Man de Andrew Garfield definitivamente seguirá siendo contada en el cine. Solamente que de manera secundaria, no con un Amazing Spider-Man 3. Al menos no es lo que se tiene planeado de momento. El plan inicial, según rumores, era que Andrew vuelva nuevamente como Spider-Man después de su aparición de No Way Home recién en los filmes del final de la saga del multiverso, posiblemente Vengadores 5, aunque era más seguro que en Guerras Secretas. Decir que 100% que la historia de su Spider-Man seguirá es una referencia a esa aparición, y también otras, como por ejemplo las cintas animadas del Spider-Verse. Tuvimos un cameo de archivo con acros de Spider-Verse, y rumores dicen que él y Toby tendrán cameos live-action en la tercera cinta, la cual es Beyond the Spider-Verse. Pero no solamente eso, ya que ahora se ha abierto otra posibilidad, y eso sería Spider-Man 4 del UCM. La historia del cuarto filme se sigue trabajando, y en un inicio la idea que tenía Marvel Studios era que sea una película de héroes callejeros enfrentando a Kimping. Solo que ahora Sony insiste en que el multiverso esté involucrado, y los Spider-Man aparezcan nuevamente. Alex Pérez también reveló lo siguiente. Hasta ahora lo que se ha dicho es correcto. Si tengo que dar mi opinión, sería que se está negociando un punto medio para tener ambos elementos en la historia. Y en este momento Sony está apuntando por un estreno del 2025, lo cual es muy poco probable que se pueda trabajar en este momento. Ojo, porque lo que ha dicho el Insider es que, según su opinión, es que ambos estudios están trabajando para poner ambos elementos en la historia de esta cuarta película. Ni Sony ni Marvel Studios pueden perder la oportunidad de continuar con Spider-Man en este momento, ya que les favorece a ambos. Así que Andrews seguirá como Spider-Man y lo podríamos ver en Spider-Man 4. Solamente que no sabemos cuándo llegará ese filme. Una fecha de estreno del 2025 es poco probable, ya que tendrían que empezar a filmar lo más pronto posible. Y Marvel Studios ya tiene otros proyectos en desarrollo, así que el 2026 sería lo más adecuado. Teniendo en cuenta que Vengadores 5 llega en mayo de ese año, tal vez un estreno en enero sería lo que más podría encajar. Y tener la cinta tan pegada a esa película de los Vengadores podría ser el gancho para que la trama multiversal se conecte con el fin de la saga del multiverso, y sea el puente que nos lleve al inicio del final de la saga. Por último, parece que Hugh Jackman sí volverá para Guerras Secretas, pero habría estipulado que quiere a dos grandes Vengadores con él en esa película para interactuar. Según reporta My Time to Shine Hello, Hugh Jackman le dijo a Marvel Studios que volvería para Guerras Secretas, pero solo si su Wolverine interactúa con el Spider-Man de Tobey Maguire y Robert Downey Jr. como Iron Man. Recordemos que hay rumores que dicen que esa película tendría un grupo de Vengadores del multiverso, posiblemente los que son formados por la TVA, y que Tobey junto al Wolverine de Jackman liderarían ese equipo. Eso podría alinearse con esto. Además, es un sueño y un gran fanservice para todos los fans que hemos crecido viendo sus apariciones en finales de los 90s e inicios de los 2000, cuando ambos actores encarnaron por primera vez a sus personajes. También veo posible que Robert Downey Jr. aparezca como Iron Man, solamente que sería una variante, y ya nos han presentado muchas variantes de Tony con la serie What If. Aunque no creo que Tony aparezca por mucho tiempo, creo que la interacción sería más larga entre Wolverine y el Spider-Man de Tobey, ya que Robert aparecería para un cameo nada más. Recordemos que actualmente su carrera está mucho más alto. Está nominado al Oscar por la película Oppenheimer y definitivamente cobrará muy caro si es que lo ponen en un rol más extenso. Así que creo que solamente sería un breve cameo de una variante de Iron Man que interactuaría con el Wolverine de Jackman y listo. ¿Qué opinan acerca de toda esta información? Déjenme todas sus opiniones y también todas sus teorías en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!